La paz total necesita seguridad, o si no le maman gallo, a Álvaro Uribe. El expresidente también pidió una gran política social para consolidarla. El expresidente Álvaro Uribe visitó este domingo el barrio Moravia, Medellín, y desde allí habló de los retos de la política de paz total de Gustavo Petro, pidiendo fortalecer la seguridad ciudadana. El exmandatario, en cuyo gobierno implementó la política de seguridad democrática, dijo puntualmente que es necesario que haya seguridad para que se alcance esa paz con los distintos actores armados con los que el gobierno adelanta hoy diálogos y acercamientos. La paz total necesita seguridad que disuada a estos muchachos de la violencia, o si no le maman gallo a la paz, y para consolidarla se necesita una gran política social, puntualizó. Asimismo, Uribe agregó en su recorrido por la capital antioqueña que, para la paz se necesita autoridad con seguridad, superar la pobreza, manejar bien los recursos de empresas públicas, terminar a Hidroituango, derrotar totalmente la corrupción, apoyar a los jóvenes desempleados, resolver el problema del hambre. Este es uno de los recorridos del exmandatario en medio de la correría de su partido, el Centro Democrático, en la precampaña para las elecciones regionales de octubre próximo.